Nadie sale campeón solo, ni Diego en el 86, que sin ese gol del burro en la final, no hubiera levantado la copa, o no. Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia, y Argentina te necesita para ganar. Por eso, dale bola a los capitanes que ya se pusieron de acuerdo. Respetá la distancia, no salgas a cualquier lado, que quedas en offside y perjudicas al equipo. ¡Volvete a tu casa, pelotudo! Mirá toda la gente que te banca afuera. No se amontonen todos arriba, abran la cancha, ventilen cada vez que puedan. Porque aunque parezca que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. ¡Vamos Argentina! Este partido lo ganamos jugando en equipo. Porque en este país, hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia. La de volver a encontrarnos, adentro de la cancha, o en cualquier otro lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!